Yo te voy a contar un cuento. Había una vez una niña muy linda que se llamaba Caperucita Hoja. Un día la mamá le dijo que le llevara una canasta de frutas a su abelita porque estaba solita. Mientras Caperucita caminaba por el bosque, se encontró con su amigo el lobo. Caperucita, vamos a jugar, dijo el lobo. Pero Caperucita le dijo que no vaya porque tenía que ir hasta la casa de su abuelita que vivía solita al otro lado del bosque. Entonces, el lobo pensó que podía llegar antes a la casa de la abuelita a hacerle una broma a Caperucita. Y se llegó con él. Cuando Caperucita llegó a la casa de su abuelita, le citó a abuelita. Soy yo, Caperucita. Abre la puerta, por favor. La puerta es abierta. Respondieron. Entonces, Caperucita entró y fue hasta la habitación de su abuelita. Cuando Caperucita pidió a su abuelita, pensó que estaba enferma porque la vio muy diferente. Abuelita, ¿por qué tienes esos ojos tan grandes? Son para verte mejor. ¿Y por qué tienes las orejas tan grandes? Son para escucharte mejor. ¿Y por qué tienes tantos pelos en la casa? Porque soy tu amigo el lobo. Ahora que podemos jugar, dijo el lobo. Entonces, Caperucita ojo. Y el lobo, seguí entre la casa a jugar. Mientras la abuelita comía frutas. Fin. Había una vez. Tres cetitos. Pequeñas. Vivían en el bosque. Mesetita menón. ¿Qué hacen? Una casa de paja. Hermano de mello. ¿Qué hacen? Una casa de marea. Hermano mayor. ¿Qué hacen? Hacen una casa de a ellos. ¿Para qué? Lobo. Lobo sí es el gato. Cuando cetito menón. Terminó su casa. Llamó a sus amigos. Para vayan. Y se van. Cuando cetito menón. Terminó su casa. De manera. Se puso a vender vision. Hermano mayor. Cuando terminó su casa. Se puso a descansar. En una hamaca. Por la noche. El cetito menón. Se fue a dormir. De repente. Llegó. El lobo. Y le dijo. San cetito. Que te voy a comer. Pero. El cetito. Dijo que no. Entonces. El lobo le dijo. Sopa. Sopa. Esta casa. Se un pa. E. La casa se llegó volando. El cetito. Se fue cayendo. A donde su hermano. El lobo. Lo pesicó. Testijo. Soca cetitos. Lo voy a comer. Cetitos. Dijeron. Mándanos a salir. El lobo. Dijo. Sopa. Sopa. Esta casa. Se un pa. La casa se llegó volando. El cetito. Se fue. A la casa. Te sube el hermano mayor. El lobo. Los pesicó. Y le volvió a quitar. ¡Pasa cetitos! Mándanos a salir. Entonces. El lobo. Le volvió a quitar. Sopa. Sopa. Esta casa. Le un pa. E. Pero. La casa. No. Salló volando. Entonces. El lobo. Usó. Una caer. Se subió. Al bello. Y se metió. Por aquí. Menea. Cuando entró. Se quemó. Con la olla. Los cetitos. Tenían. En la quimenea. El lobo. Salló. Coyendo. Nuestro cetito. Los cetitos. Vivieron. Salices. Por siempre. Fin.